¡Suscríbete! ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Mirar para adelante. Arco, 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 arco. Ebo verío, amor, rachano, el resultado no da igual. Menos el robre que no bebe. Arco, 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 arco. Arco, arco, arco. Arco, arco, arco. Arco, 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 arco. Arco, arco, arco. Arco, 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 arco. Arco, 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 arco. Arco, 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 arco. Arco, 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 arco. Arco, 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 arco. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. I can't get no sleep. 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 Gracias por ver el video. 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 Ojo familia que llega por aquí el maravilloso DJ de reggaetón, señor DJ Orto. ¡Vamos! 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 Coming back at your ass for the 9-4 For all you motherfuckers who didn't know We coming back Ruthless, roaring, crazy, you know what I'm saying? Bitch Don't stop moving, baby You're that money, money, crazy Huevo, huevo Huevo, huevo Familia, todo el mundo, huevo en el chat, vámonos Huevo, 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 huevo Don't stop moving, baby You're that money, driving crazy Wiggle, wiggle Wiggle, wiggle Don't stop moving, baby You're that money, driving crazy Wiggle, wiggle Wiggle, wiggle Don't stop Don't stop Don't stop moving, baby Don't stop Don't stop moving, baby Don't stop Don't stop Don't stop Don't stop Don't stop Mira, Lala, mira para atrás Mira el chat Mira todo el mundo que te quiere, Lala, mira Huevo, huevo Huevo, huevo Ojito que el huevo, chicos, del señor Lala Pesa 20 kilos Vámonos, Lala, fuerte 25 minutos y para el señor Lala 25 minutos y para el señor Lala 25 minutos y para el señor Lala Vámonos, Lala, covering Vámonos Vámonos Vive amentos Vámonos Vámonos Implom ¡Se viene! ¡Se viene! Oye familia, aprovechando este parón, ¿vale? Os cuento rápidamente. El señor Lalas DJ prometió que si hay una donación de 25.000 beats se quedan carzoncillos, ¿vale? Sobre todo para la gente del chat. Que se va a sacar las chulas. Se viene. De cherte, quieto, ¿eh? ¡25.000! ¡25.000! ¡25.000! ¡Vamos! 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 Oye familia, me comunican que Lalas ha bajado un poquito, ¿vale? Que 25.000 beats no hacen falta. Que por 10 beats también lo hace. ¡Vamos! 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 La, 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 la. Para, para la rotativa, para. Para, para. ¿Me vas a joder la sesión? No, que tenemos un problema. Venga, dime. Que The Shell te ha donado 100 bits, tío. ¿Qué puede hacer? ¿Un carón? No, que no cierran el canal, ¡hala! Por más bits, bajo un poquito. Bueno, familia, si lo necesitáis, vale, only, ya sabéis, punto com barra Lala DJ. El único DJ que pincha sin manos. Suscripción gratuita, familia. ¡A ver, familia, tenemos un problema! La señorita, la Rosy, acaba de donar 200 bits y ha dicho en el mensaje, Quiero ver más. Te pongo nueve semanas y media, Lala. Hay,those picks. No, 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 찾ara! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!